Vamos a charlar ahora con Brenda Díez Palatro, que es integrante de la agrupación Vientos de Libertad. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Andrea y Cecilia de Informadísimas. Hola Andrea y Cecilia, ¿cómo van? Sí, soy Brenda de Vientos de Libertad del EMT. Bien, contanos un poquito, a ver, para muchos que no conocen, ¿de qué va esta agrupación? ¿En qué momento se formó? ¿Y a qué se dedican específicamente? Bien, en Tandil estamos trabajando hace un año y ocho meses en el barrio Villaguirre. Nuestro trabajo en particular es en la casita de Río Santillán, que es una de las casas donde, digamos, está la sede y hay comedores y otras múltiples actividades. Con Vientos de Libertad lo que hacemos en particular, en nuestro trabajo específico, es el abordaje del consumo problemático en adicción. Conformamos un equipo con una psicóloga, un operador de calle y yo, que soy quien coordino, y a partir de un trabajo entre nosotros y un grupo de talleristas, vamos, digamos, en el cotidiano generando un vínculo con vecinos y vecinas y tenemos este dispositivo en donde nos permitimos, de alguna forma, también articular con otras instituciones de la ciudad para poder acompañar estas situaciones de consumo problemático. Bien. Y Brenda, ¿cómo se detectan? ¿Ustedes llegan precisamente a estas personas por denuncias de los vecinos? Contanos un poquito. No, no, por denuncias no. La mayoría jóvenes y no tan jóvenes se acercan al espacio por ahí por una actividad o por una actividad en particular, por ejemplo, a un taller, y ahí, digamos, nosotros en grupo empezamos a problematizar por ahí la situación del consumo, pero si no, también vienen, digamos, por ejemplo, la sala de salud, ya sabe que nosotros estamos trabajando acá en particular con esa problemática, y mandan a las personas para acá. Digamos, nuestra mirada no es punitivista con respecto al consumo, creemos que la situación de consumo de las personas tiene que ver con, digamos, la punta de ley, es lo que se ve, pero por abajo hay un montón de otras problemáticas con las que, digamos, que hay que abordar para que esa persona también pueda llevar adelante un proyecto de vida. Casi todas las situaciones que hemos estado acompañando tienen que ver con problemáticas en la situación de vivienda, problemáticas con vínculos familiares, violencia de género, digamos, que son problemáticas de base para después poder abordar el consumo. Bien. Bueno, esto compartiendo, digamos, en personas que tienen necesidades, porque el consumo también se da en otros ámbitos que, bueno, a lo mejor no tienen estas problemáticas, sin embargo, también se da el consumo. Ustedes, ¿cómo lo abordan? Una vez que detectan y detectan todas estas situaciones, van con algún especialista, hacen un acompañamiento, un seguimiento, ¿cuál es, una vez que se acercan y detectan, cuál es la tarea que ustedes realizan? Bien. En la casita hacemos esto. La gente se puede acercar por que alguien les dice que estamos acá y puede recibir ayuda. Nosotros acá lo que hacemos es una entrevista y ahí tratamos de, por ejemplo, dar algunas opciones. Estamos coordinando bastante con el CPA y después lo que hacemos es, la psicóloga también tiene espacios de acompañamiento terapéutico semanal. Entonces, en la casita contamos con eso, digamos, que muchas veces a nivel, digamos, municipal o estatal están colapsados, sabemos, los psicólogos del sistema de salud. Y por ahí, para esta problemática en particular, casi siempre, digamos, hay un rechazo, digamos, de alguna forma. Viento de Libertad, además, es una organización a nivel nacional y contamos con casas comunitarias, se llaman, en donde puede ir a ser un proceso de desintoxicación. Esas casas no están acá en Tandil, están en Conurbano, pero lo bueno de nosotros pertenecer a la organización y a la red esta más nacional es que, por ejemplo, nosotros vemos o hay una persona que necesita hacer un proceso de algunos meses, comúnmente se le llama internación, nosotros tratamos de llamarle que es un proceso de desintoxicación, tenemos la posibilidad de que esas personas puedan poder conseguirle un lugar en estas casas, que son en Marcos Paz, en Luján, una capa de mujeres y disidencias, y en General Rodríguez. Bien. Son tres casas. A ver, Brenda, específicamente, vos nos decías, bueno, ¿dónde están situados? ¿A qué problemática atienden? ¿Qué es lo que están viendo en relación a tipo de consumo de estupefacientes y a edad en que se comienza con esto? A ver, nosotros ahora estamos acompañando, la mayoría son, sí, jóvenes, casi adultos, pero con un consumo y una trayectoria desde muy chicos, desde los 13, 14 años. Y es como vos decías, casi es más difícil que se acerquen vecinos o vecinas y no por ahí gente que vive en el centro, que es más fácil que se acerque porque también no tiene una referencia de los otros vecinos que viven alrededor de la casa, de nuestra sede y donde se juegan los prejuicios, ¿no? Brenda, más allá de la persona que está con esta problemática, con esta adicción, ¿se acercan también familiares? Sí, sí. La mayoría de los contactos suelen ser por un familiar y nosotros estamos abiertos también a eso, a hacer el acompañamiento de ese familiar. Muchas veces, madres o padres no saben cómo tratar con un hijo, con un hermano que está, sí, que consume. Entonces, desde el espacio tratamos de alguna forma de generar una estrategia porque también entendemos eso, que cada situación que está pasando una persona es particular. Entonces, no es que tenemos un recorrido en donde nosotros decimos, bueno, viene tal persona y sabemos que tiene que hacer tal y tal cosa. En base a una entrevista que tenemos con esa persona, bueno, vamos ahí viendo cuáles son las posibilidades que nosotros tenemos y que también tiene la persona. Por eso nos damos el espacio para escucharla, para que muchas veces la solución está en ellos mismos. Bueno, entonces, es ahí donde tratamos de encauzar de alguna forma esos posibles cambios para empezar a reordenar la vida, de alguna forma. Brenda, vamos a recordar que estamos dialogando con Brenda Díez Palatro, es de la agrupación Vientos de Libertad, es una agrupación que, bueno, básicamente lucha contra lo que es el consumo, los barrios. Específicamente nos decías, bueno, hace casi dos años que están funcionando. Concretamente, ¿han tenido derivaciones a estos centros asistenciales y de rehabilitación que nos nombrabas en distintas zonas? Hemos tenido dos acompañamientos, nada más. ¿Y cómo se financia eso, Brenda? Bien, ahí está. Vientos de Libertad forma parte del EMT, del Movimiento de Trabajadores Excluidos, como PAMA. A partir del 2015, Vientos de Libertad, por medio de un proceso de lucha, se pudo generar un convenio con Sedronar. Ajá. Y eso hace que en el último año se pueda asistir 35 centros barriales en todo el país. Entonces nosotros hoy acá podemos funcionar gracias a eso, a un monto que nos manda Sedronar para poder sostener los recursos profesionales y también las actividades que llevamos a cabo. Bien, Brenda, te agradecemos mucho esta comunicación con la radio y el canal del ECO. Bueno, muchas gracias. Y bueno, eso también nombrar y no dejar de decir un poco, bueno, la situación de cómo creemos que, cómo la vemos nosotros que estamos viviendo la situación de la cuarentena y la juventud y la niña en los barrios. Hoy el foco está muy puesto en la alimentación, no creemos que está mal, pero sí creemos que las políticas municipales, el municipio tiene las herramientas para poder abordar las problemáticas de niñez y juventud. Y es hoy una falencia, por lo menos en estos días de cuarentena, muchos chicos no están pudiendo acceder a la educación y hay programas que desde el municipio están trabados y nosotros con los pocos recursos que tenemos, el esfuerzo que estamos haciendo, estamos pudiendo acompañar a más de 25 chicos en una trayectoria escolar. Creemos que la situación económica amerita que el municipio y la dirección de juventud, por ejemplo, pueda destrabar las becas Tandil Estudia, que es una política muy importante y en este momento de cuarentena sumamente necesaria. Bien. Brenda, nuevamente muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal de Leco, muy amable. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Escuchamos la palabra de Brenda Di Espalatro, ella es integrante de la agrupación Vientos de Libertad.